¡Suscríbete al canal! Nosotros cometimos muchos errores, creo que las opciones que tuvieron ellos fueron algunos errores que cometimos y bueno, tuvimos la suerte de que no cumpliera. En el segundo nosotros creo que nos tranquilizamos, jugamos un poco más y sacamos el camino. ¿O mal es un empate que se valora? Sí, es una cancha difícil y ante un rival que está muy bien, que juega muy bien. Y bueno, si cometés algún error, hoy creo que está bien el empate por lo que hicieron los dos equipos. Bueno, teniendo en cuenta cómo está este equipo y cómo ha jugado, se valora el empate, ¿no? Pero no se hubiera gustado ganar. ¿Se falló en la construcción del juego ahí, Lomar? Sí, creo que nos costó. En el segundo tiempo, hubo más movilidad con Pizano, con el Rolfi. Creo que nos hicieron un poco mejor y llegamos a un punto. ¿En cuánto te condicionaron los cambios? Digo, porque perdiste esa dos varía antes con unidad por lesión para hacer después cuatro tachas adelante. Sí, sí, lamentablemente, bueno, los chicos que se condicionaron, perdieron el cambio. Pediría que no se agraven. Bueno, tratar de que se revolveren y que se pongan de mejor manera. ¿Cuál es el culpa de los dos? ¿Cuál es el culpa de los dos? ¿Por el momento? Y te ahogás. Estábamos pesados adentro, ellos estuvieron más rápidos el primero y nosotros mucho mejor el segundo. Así que no creo que tenga que ver con el calor, sino que como cada uno se hace su cargo de partida. Omar, ¿cuál es el balance? En este tiempo, ¿te diste vuelta al tirato normal? ¿Y ustedes están haciendo lo que tendríamos que hacer nosotros? Sí, sí, porque por ahí nos presionábamos en la salida, nos dividían el equipo y quedaba mucho espacio. Sí, los dos delanteros mano a mano con mis defensores, con los centrales. Y los dos volantes laterales, mano a mano con los marcadores de punta. O presionás, o te tirás atrás y no les dan los espacios. Cada vez que descargaban, esperaba espacio para ellos. Pero yo lo hablamos y en el segundo tiempo estuvimos más compactos. Omar, si bien marcabas algunos errores puntuales que se hacen en la defensa, siguen con la valla en lista, ya hace 576 minutos ese desigual. ¿No haces para mí más allá de esos errores? Sí, se valora en el partido de hoy por la falta de puntería de los delanteros de ellos. Que tirábamos 3 a 4 y en el segundo tiempo por la virtud de los independientes de tener un poco más la pelota y ser más agresados. Hoy por lo general, quizás atacaron más de afuera.